Un enfrentamiento en Reynosa dejó un saldo de cinco personas muertas, entre ellas un policía. La violencia de las últimas semanas en esta ciudad ha ocasionado que los habitantes de Reynosa utilicen las redes sociales como fuente de alertas y como un instrumento para salvar sus vidas. Cuando las redes sociales se hicieron indispensables para sobrevivir, Reynosa es el mejor ejemplo. Este video fue grabado alrededor de las nueve de la mañana y compartido en redes sociales para alertar en tiempo real sobre una situación de riesgo. Es una de las escenas del enfrentamiento en la zona del Hospital Materno Infantil en Reynosa. Antes de que la autoridad emite una alerta, en las redes sociales los ciudadanos difunden sus propios códigos rojos. Esto les permite mantenerse alejados de las zonas de riesgo, reportar heridos y muertos y abrir espacio para el paso de los servicios de emergencia y policías, como estas que iban a atender una de las balaceras de hoy. Pero este día también los periodistas de Reynosa sumaron a las redes sociales, salieron en plena situación de riesgo para dar cuenta de una realidad que parece imparable. El saldo de hoy, un policía, un civil y tres presuntos criminales muertos en el enfrentamiento cerca del Hospital Materno Infantil. Otros usuarios subieron imágenes para mostrar cómo vivieron esta situación de riesgo, como estas en una plaza comercial y una calle aledaña al enfrentamiento. Los testimonios difundidos en redes vienen de todos lados, escuelas, avenidas y calles. Todos los días en Reynosa, aquellos que buscan sobrevivir checan las redes sociales antes de salir de sus casas, de sus escuelas y de sus trabajos. Reynosa, un día más. Soldados del Ejército. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.